Señor, es quien me ayuda. Señor, es quien me ayuda. Sálvame Dios mío por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha Señor mi oración. Y a mis palabras atienden. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta. Contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Y el Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. El quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con adrado un sacrificio. Y te agradeceré Señor. Tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. ¡Gracias! El Señor es quien me ayuda. ¡Gracias! 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 Gracias.